Con el aval, la bendición del presidente de la nación y del gobernador de la provincia de Córdoba, ¿vas a ser candidato a gobernador en las próximas elecciones? Con el aval del presidente, del ex presidente de la nación. Del ex presidente de la nación, de Mauricio Macri, digamoslo así porque se te abrieron los ojos cuando dije presidente. Lo que pasa es que en la cultura americana los ex presidentes siguen siendo presidentes. Yo siempre le he llamado a Mauricio presidente. Y a Alfonsín muchas veces. Y a Alfonsín, con el que he estado también le llamé presidente. Sí, Sergio. ¿Vas a ser el gobernador de la provincia de Córdoba? Me pusiste en un compromiso cuando me remitiste a mi condición de vos alumno y yo profesor. ¿Sabes lo que yo respeto de docencia? No te podría mentir. Sí, voy a intentarlo.